La primera ronda de la CLS, así que vamos a ver cómo le va. Un enfrentamiento también clásico entre Chile y Argentina, así que va a estar bastante interesante de ver. Sí, un enfrentamiento que nos va a llevar del cielo a la tierra, de la tierra al infierno. Cualquier cosa puede pasar, gran nivel hay en ambas escuadras. Y por ende, queremos ver lo mejor de lo mejor el día de hoy. Unisurus Gaming, que lo mencionaba Julio Cito, si no estoy mal, el tema de que ha perdido solo una partida. Y que, por otro lado, un Furious que, si bien todavía no ha podido encontrar su 100%, se nota ahí un par de falencias de vez en cuando. Perdón, que elegí, elegí Furious. Tiene lo suyo, es decir, tiene la pasta, está el material, se puede construir un muy buen equipo, se puede forjar algo muy bueno. Así que vamos a ver si el día de hoy se mide en contra de este equipo, que se perfila como el más fuerte, está primero en la tabla y se lleva la victoria. Vamos a ver el día de hoy cómo se arma todo esto. Piri y Oukir son los coach que van a encargarse de que ese triunfo se lo lleve cada equipo el día de hoy. Punto importante también, nunca olvidar. Tier Wolf tiene que jugar una jungla diferente a las que ya ha utilizado. ¿O será esta la ocasión en donde se le perdone? Porque está jugando con Trisurus. Ese es el punto más importante tal vez. No sé, pero con ese bostezo me dice, me dice de que está tranquilo, está calmado, sabe lo que tiene que hacer y me imagino que puede hacer lo necesario para llevarse la victoria. Tenemos los bloqueos, ya comenzamos de inmediato. Tenemos un tanque en Chiazir, denegados. Mientras que por el otro sector aparece un Galio y un Nunu sacado completamente de esta partida. Jarvan es el último bloqueo por parte de KLG. Queda libre el Asejuani. Vamos a ver si es que aparece. Y ojo, muy importante la Zoe en esta partida. Es crítica. Tanto Dem como Plugo han brillado con esta selección. Y ya por ejemplo no está el Galio, así que probablemente la vamos a ver como bloqueo por parte de Izurus. Si no, seguro que es la primera selección de KLG. Veremos, 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 veamos, veamos, veamos. Todos queremos ver qué será. Ahí al final queda líder Zoe. Ojo con eso. La pueden sacar los jugadores de KLG como primera selección. Tanto Plugo como M la saben usar muy bien. Y ahí está. Y ojo. Yo creo que va a ser Raiz. Es que esto puede ser eso mismo, un arma de doble filo. Ambos midlaneros que están en pantalla ahí saben ocuparla muy bien. Y me imagino que por lo mismo también saben cómo jugarle. Así que para ninguno de los dos está tranquilo o asegurado ese carril en el caso de poder sacar una Zoe. Obviamente antes de que la selección del Raiz o lo que sea que vaya en el carril central, se asegura la Sejuani, punto importante, estaba el Jarvan completamente bloqueado. Aunque en realidad si es que hubieran tenido fe en que Tierwolf iba a jugar algo diferente, tal vez no la tendrían para qué haber asegurado tan pronto. Pero obviamente siempre mejor asegurar, sobre todo en un punto que vale tanto como lo es KLG en Contra Izurus Gaming. Simplemente por un tema de desempates, porque siempre está la supremacía. Y es importante sacar el punto contra los que probablemente estés peleando en ese primer lugar. Ojo Camil. La otra selección también es Varus, que está muy muy fuerte. Asegurado entonces en manos de Kindles. Y ahí está. Zack va a ser la opción para Tierwolf. Y una Camille que seguramente va a ir en manos de Nate. O deberíamos decirle Camille. Si es para Nate, es la Camille. Ojo con esto, que hay que tener mucho cuidado. Camille es uno de los personajes con mayor skill cap, básicamente. Es uno de los personajes con mayor nivel de dificultad dentro de toda la amplia gama. Y se la van a dejar a Nate, que va a tener que enfrentarse contra Nifu para poder ganar. Así que, y porque tiene que ganar, es una Camille. Es decir, va a jugar agresivo. O tiene que al menos, ojalá, llevarse un par de asesinatos. Es verdad que no va a estar solo. Pero está Tierwolf. Vamos a ver si decide en esta ocasión, ya que es una Camille, la que va a estar en el carril superior. Darle focus a esa línea y dejar un poco más de lado a plugo. Vamos a ver cómo lo van a manejar los jugadores de KLG. Pero esa línea en el carril superior va a estar buenísima. Está Jack disponible todavía. Vamos a ver si es que seguramente va a ser bloqueado por parte de KLG. Si no, podríamos ver a Jack en manos de Nifu. Que no lo hemos visto, por lo menos en esta temporada. Pero recordemos que Nifu, sobre todo en los años pasados, siempre brilló mucho por ese tipo de selecciones muy agresivas. Que hacían un muy buen empuje dividido, justamente como lo era con Kale el año pasado, precisamente. Bloqueados de momento, entonces. Aparece el Ezreal bloqueado y la Kalista por parte de Isurus Gaming, enfocándose completamente en los tiradores. A eso hay que sumarle que está Tristana también bloqueada y que Varus ya está seleccionado. Así que la opción fuerte que queda creo que solamente es Caitlyn. Y ahí está Fiora, que también le puede jugar bien a una Camille. Es un duelo de habilidad, básicamente, para poder ganar. Y queda disponible todavía Jacks. Ojo, incluso... Ah, bueno, no. Bueno, termina asegurando entonces Vladimir. Ya empezaba a especular alguna otra opción, pero no. Termina yendo sobre seguro con Vladimir. Vamos a ver qué tal le va en ese carril superior. Hay bastante poder de habilidad. Ojo con eso. Hay muchísimo poder de habilidad en la escuadra de Isurus. Recuerden que Varus se itemiza una especie media híbrida, ¿no? Con el Akinso, con el alfilo de la locura. Entonces son objetos que te van dando daño híbrido entre físico y mágico. Por lo que a la larga, si toda la composición de Isurus tiene demasiado daño mágico, te terminas armando más eso y listo. Te aguantas gran parte del daño que te puede hacer Isurus. Vamos a ver cómo lo maneja Kalege. Buena respuesta de Kalege como tal con ese soporte Torok que aparece el día de hoy. Un Tariq que, ojo, tiene el tema del resplandor estelar que te va a hacer invulnerable y puede evitar muchísimo el daño en área que tienen todos los jugadores de Isurus. Hay una fisura glacial, está la definitiva Varus, está la prisión glacial de Sejuani y incluso el daño que puede hacer en área... Bueno, de todo, la verdad. ¿Para qué les voy a mencionar? Rise, Vladimir, en fin. Sus quita habilidades son en daño en área. Así que amortiguar o evitar, mejor dicho, ese daño por parte de Tariq es clave. Sí, aparte era muy importante sacarle el Tariq de la composición de Isurus. Sobre todo y principalmente porque la combinación de Tariq y Vladimir es mucho tiempo de invulnerabilidad y al final, entre todo lo que ella tiene de invulnerable Vladimir, termina siendo un dolor de cabeza poder lidiar en contra de él. Termina seleccionando el Brown, punto importante para poder detener un poco, sobre todo, el hostigamiento de esta Zoe. Pero por parte de KLG tiene una iniciación muy fuerte con el sac. Tienen flanqueos infinitos entre la Zoe y lo que puede hacer incluso la Camille podría terminar complicando un poco la escuadra de Isurus Gaming. Vamos a ver cómo se da la partida de todas maneras. Bastante importante va a ser el carril superior. Imagino que los jugadores de Isurus le van a dar bastante enfoque para principalmente intentar detener a esa camión. Mira, justo Newby bajó los brazos, pero creo que es un tatuaje o algo. Tiene una especie de runas entre el pulgar y el dedo índice de la mano derecha en donde usa el mouse. Así que sería interesante saber. A lo mejor será la cabala, Rafa. El secreto, ahí está el don. Se puso un addon en la mano para... Ojo, el hack del futuro. Cuidado, cuidado ahí con los nanobots. Vamos a ver qué tal le va a este chico y a toda la escuadra de Isurus junto con la de KLG, que el día de hoy van a dejarlo todo en la grieta del invocador para poder asegurar ese punto que necesitan. Practicularmente Isurus para mantenerse ya más tranquilo en la cabeza y por parte de los jugadores de KLG para poder empezar a escalar ya y empezar a posicionarse de la mejor manera posible dentro de la Copa. Vamos a ver entonces cómo se da la última partida del día de hoy. El clásico Chile en contra de Argentina porque en la esquina inferior izquierda de la pantalla y de color azul tenemos a la escuadra de KLG. Y en la esquina superior derecha de la pantalla representando a Argentina de color rojo tenemos a los chicos de Isurus Gaming. A este entonces vamos a ver qué tan agresivos juegan los primeros minutos. Mirá, KLG está todo junto por la parte superior. Probablemente por ahí podrían aprovechar algo. Le van a Kindles a ver si es que se expone de más. O sea, perdón, le van a Fix. Me había equivocado de lado. Le van a Fix que está en el carril central. Está ahí en la torreta merodeando el sector. Se van a juntar todos ahí junto con Fix y podrían chocar en la jungla en la parte inferior. Están todos juntos, todos los equipos ahí esperando la oportunidad de brillar. A ver si es que se encuentran, se vieron. No sé si alcanzaron a ver a Emple, la verdad. Tengo mi duda. Puede ser que sí. Pero sea como sea ya se están replegando. Así que dudo que se encuentren ahí algún choque. Vamos a ver entonces también el tema de la visión. Si Isurus entra en la jungla y pone el sentinela justo en la unificación roja. Entonces está más que claro por dónde va a partir Tiergulf. O por lo menos saben que no partió en la parte inferior del mapa. Pero por el otro lado, en la parte superior, KLG coloca a los sentinelas en los arbustos alrededor del rojo. O sea que todavía no han visto nada. Van a ver obviamente al Vladimir y con eso se van a dar cuenta de que partió en la parte superior. Pero si no fuera por el Vladimir, no hubieran visto nunca a Kukumor. Sí, eso es algo muy importante. De hecho, Emple lo decía el día de ayer cuando se enfrentaba su escuadra en contra del rival. Hablaba mucho sobre el tema del track de la jungla. Sabían en todo momento dónde iba a estar. Creo que fue Isurus contra Hafner. No, contra Legaton creo. Porque era Kratos con... Es que había un Skarner, no. Era contra Hafner, contra Kim. Ah, verdad. Sí, sí. Tienes todo lo que. Y el tema es que Em, cuando lo entrevistaba a Suki, le decía, ¿no? Hay muy buenas preguntas de Suki. Le decía el tema de que lo tenían trackeado en todo momento. Y, bueno, aquí iba la pregunta. Le preguntaban sobre que por qué no se habían sacado los fajines de Mercurio. Que podía ser la clave, ¿no? Cuando tienes mucho... Un cese muy directo. Y, bueno, ahí Em explicaba que lo tenían trackeado en todo momento. Y que nunca se dio la necesidad de encontrarse como de sorpresa con un asesinato. Que a lo sumo estaba el destello ulti. Que eso ya casi siempre terminaba en un asesinato. Pero nunca pudo darse, ya que la línea frontal estuvo siempre ahí. Entonces, el factor sorpresa de la jungla no era un factor realmente para los chicos de Isurus. Ya que los tenía siempre bien observados. Vamos a ver si este es el caso. Porque Kyukyumor en el carril central quiere destacar. Se le complica el programa. Uy, gastando ahí el instante. Pero al instante, Plugo, no solo su limpiar, ¿no? Sino también la bruja dorminó en el En para que no pueda acompañar. No pueda secundar esa emboscada de Kyukyumor en el carril central. Oye, súper importante lo que hizo Tierwolf, que se mostró en cámara. Hizo un dos por uno prácticamente. Llevándose la bonificación azul y el Grompo prácticamente al mismo tiempo. Aprovechando el daño en área que hace de por sí el sac. Lo aprovechó al máximo y le sacó bastante provecho. Porque eso acelera bastante su ruta en la jungla. Mientras tanto, veíamos también a Kyukyumor entrando en el carril central. Como lo veíamos, no tiene destello Plugo. Así que es un punto importante. A favor de Plugo, eso sí. Si no me equivoco, tenía el AW, la teletransportación. Así que creo que el que ahora lo utilizó o si no, si es que se ve complicado, la va a poder utilizar. Y va a poder jugar un poco más agresivo en ese sentido para volver rápido a la línea. Mientras tanto, vemos a Tierwolf asegurando ya su bonificación. Y lo sabe Isurus. Ojo con eso. Hablamos del track, ¿recuerdan? Bueno, acaban de ver a Isurus. Lo vio M. Colocó un sentinela perfecto. Más o menos estudiado por dónde podría moverse Tierwolf. Y lo vio ahí. De hecho, al momento de verlo, Kyukyumor detonó la planta de edición hacia ese sector. Lamentablemente no lo pudo ver con esa planta. Pero sí sabían de que estaba ahí. Probablemente al no estar con la bonificación roja, iba para allá. Y ese es el tema. No saber dónde se está moviendo la jungla rival para que no te aparezcan sorpresas. Por ejemplo, la emboscada de Kyukyumor en contra de Plugo sí fue una sorpresa. Porque le forzó todo lo que gastó. El destello, la purificación, etc. Y hay que tener un poco de cuidado. Recuerden que Suárez es un campeón con poca movilidad en general. Hablando de maneras de poder caitear. Es como escurridiza, pero con poca movilidad. Claro, ese es el tema. Es escurridiza en una batalla en equipo. Le va muy bien cuando van ganando la batalla. En perseguir, en llegar a los objetivos. Pero para correr es otra historia. No puede salir muy fácil. Entonces, con la prisión runica se le complica. Así que ahí, muy atento KLG. Hablando de sorpresas y emboscadas en el carril superior. Se le complica a Nate. Aparecía Kyukyumor de la nada. Pero el gancho, Rafa, el gancho, la E. De esa Camille. Le permite salir virosa del embate. Es complicado, Ana Camille. Justamente por eso la movilidad que tiene es muy, muy alta. Y es complicado concretar las emboscadas en ese sentido. Kyukyumor ya se ha visto bastante agresivo en los primeros minutos. Mira, ahora acaba de ver también el posicionamiento de Tierbull. Y sigue entrándose a la zona. Sí, es que es lo que te digo. El track que tiene Isurus es realmente bueno. Saben casi siempre, en todo momento, prácticamente, dónde está el jungler rival. Y eso es clave. Ahí encontró un flanco. Y empezó a castigar a Plugo. Sin embargo, este responde muy bien con la burbuja dormilona. Y lo manda a dormir más atrás. Muy importante, sobre todo en la línea, al jugar en contra del Zoe, cuando te conecta el sleep, el dormido, es súper importante ponerse detrás de los súbidos para que, obviamente, el daño no te lo pueda conectar tan fácilmente la Zoe. Para que el daño mata al subido y a ti también. Claro, pero, o sea, a una distancia, obviamente, también. Para que no te llegue el daño en área. Pero... Perdón, es que lo he visto. Y pasa que hay que ponerse a una distancia considerable, la verdad. Sí, sí. Porque si no, te llega igual. Sí, hay que estar muy atento con eso. Y, obviamente, siempre la Zoe, sobre todo si es que es muy buena, termina conectando igual el daño, porque no lo hace en línea recta por la línea, sino que lo hace como en diagonal, por decirlo así. Que hace un poco menos de daño, es cierto. Pero sí, te lo termina conectando y no choca contra los súbidos. Vamos a ver qué tal le da a este Plugod contra el Emperador. A ver quién es el que domina al final en el carril central. De hecho, están muy igualados en últimos golpes, algo importante. Ya que, de cierta manera, se responde muy bien un Ryzen contra una Zoe. Y el Plugo se ha dedicado, más que nada, a farmear, básicamente. A dar últimos golpes, a asegurar el oro en sus arcas antes de poder hacer más cosas. Sentinelas, por todo el río, mejor dicho, por parte de los chicos de KLG, evitando las sorpresas de Kiki Humor, que a ratos igual no lo logran, ¿no? Está complicado. Ya hizo una buena entrada en el carril central de Plugo y luego le daba con todo a Nate. Me sorprendo una cosa. La emboscada fue temprana en contra de Plugo, gastó de estello, ya lo tiene de nuevo. Lo debió haber presionado un poco más tal vez Kiki Humor ahí, aprovechando de que tenía en enfriamiento su estello. Atento, a ver cuánto daño conecta Plugo. ¡Uy! Mira, la mitad de la vida y es un campeón a tanque. Si yo no, es verdad que no tiene todavía ningún objeto crítico como para decir hoy, pero tanto que le pegó. Pero aún así, aún así es el tema, ¿no? Tampoco tiene muchos objetos. Plugo, Zoe y pega bastante. Sí, sí. Es un punto importante lo que pega esta Zoe, ya lo vimos un poco en la partida pasada, como a pesar de que Gami terminó bastante complicado, en la fase de línea sobre todo, en contra de Novbody y luego terminó brillando igual con el daño. Atento con la agresión en el carril inferior, porque viene entrando la jungla. La sorpresa aparecía y ahí está, con todo entraba y rebotaba hacia el sector de afuera de la... ¡Uy! ¿De la troteca está haciendo Tiergulf? ¿Qué está haciendo? ¡Cuidado! No tiene de la transportación. Tampoco tiene cronómetro, esta se le puede complicar demasiado, esta se pone crítico en coma, una jugada demasiado recada de Tiergulf, levanta las manos, dice, no, creo que me equivoqué. Y efectivamente fue un grave error, no debió haber seguido, ya había hecho lo suyo, había quemado los dos destellos de la botlane de Isurus, incluso en la restauración de Kindles. Ya había valido completamente la pena, pero se extiende de más y termina pagándolo con su vida. ¡Cuidado, Kukimor! ¡Mira lo que juega! ¡Lo que juega se adelanta con todo lo que tiene! ¡Se la complica demasiado, Nate! ¡Tiene la bonificación roja! ¡Se lo va a llevar! ¡No te lo puedo creer! Era un golpe más, a pesar de tener eso, eso, justamente quería ver las runas, las runas reflujadas, porque quería ver si tenía la runa sobre la marcha. Si lo tenía, podría haberle alcanzado a pegar el golpe. Y sí, la verdad es que sí lo tenía, pero lo ralentizó justo a Nate y no le daba el rango para pegar. 1-0 al marcador, entonces un K de hora aproximado a favor de la escuadra de Isurus Gaming. En estos momentos, mientras vemos la repetición del carril inferior, la entrada que la hace perfecta en ese sentido Tierwolf, dejan crítico al Kindles, gastan muchos recursos y ahí está, ese destello completamente tema. Es que, ¿sabes, Rafa? Es que aún así, aún así, no sé, igual creo que jugaba al límite de Isurus, creo que hubiera sido buena idea. ¿Por qué? Porque lanza su Q, se la conecta a Newbie y utiliza el destello para conectarla en Kindles. Si lo conectaba a los dos, los hacía chocar y mataba a Kindles. Y dudo, porque si bien ya llevaba el agro de la torreta, dudo de que Newbie solo pudiese matar a Tierwolf bajo la torre, porque al hacer la división celular, pierde el agro de la torreta. Entonces, yo creo que ahí Fix y Slow podían meter la presión suficiente para que Newbie no pudiese matar a Tierwolf y hubiera sido la jugada. Probablemente hubiese sido la jugada de la semana. Pero lamentablemente no le da el rango por muy poquito y termina resultando como se dio. Creo que también Fix tenía su destello en ese momento en la batalla, así que cuando utiliza el destello de Kindles para reposicionarse, es cuando tal vez debió haber estado Fix con el destello. Creo de todas maneras que estaba el inquebrantable arriba de Newbie, así que eso obviamente hubiera bloqueado el ataque de Fix, pero si es que hubiera tenido la posibilidad o tal vez incluso utilizar el destello un poco más en diagonal para evitar el inquebrantable de Newbie, hubiera sido una jugada mucho mejor, obviamente, a favor de la escuadra de KLG. No fue así de todas maneras, terminó cayendo Tierwolf en el carril inferior y a pesar de que gastaron muchos recursos los jugadores de Zorus Gaming, tomaron la ventaja en este carril. De hecho, también se nota ya un poco en últimos golpes, son prácticamente 10 últimos golpes de ventaja a favor de Kindles. Ahí está entonces una ventaja que empieza a crecer de a poco y cada vez podría aumentarse más y más. Era buena la idea, Rafa, la verdad es que en el papel y en la idea en la mente era buena, pero al final no terminó resultando. Recuerden que tiene el libro de hechizos abiertos Newbie y en la jugada pasada tenía la teletransportación, ahora vuelve con la ignición y van a volver agresivos, eso dice, ¿no? Aprovechando que se llevó el asesinato Kindles y de que vuelve con más daño va con toda la agresión. Ahí está, viene con la teletransportación, también entraba con todo ese Tierwolf, deja en coma Kindles, se viene la invulnerabilidad y muy bien jugado, se llevan a tirador rápidamente, se tienen que reposicionarse, se les acaba el daño a los chicos de Isurus, viene el plugo, le deconecta con todo, Fix castiga fuerte a la escuadra de Isurus, Tierwolf lo vuelve a intentar y ahora sí lo empieza a resultar, el inquebrantable lo mantiene arriba Newbie, pero estaba la pacificadora de Piltover que no perdona de Fix y se lo termina llevando sin problemas, tres asesinatos para KLG, una masacre en el carril inferior. Punto muy importante, tres asesinatos para KLG y dos de ellos se van en manos de Fix en el carril inferior, van a adelantar bastante ese filo del infinito que seguro ya lo tiene listo en la base prácticamente, Fix y eso adelanta bastante el spike de una Caitlyn. Sacaron bastante ventaja, una jugada que le salió muy bien a los jugadores de KLG que intentó defender la Isurus Gaming con la teletransportación de M y con Kyukyumor que se estaba preparando para la emboscada pero que no alcanza a concretar de la mejor manera. Mucho daño recibe Kynles y a pesar de que ese cronómetro termina sirviendo para mantenerlo en pie por unos segundos y quitar el enfoque de encima de los jugadores de Isurus Gaming aún así termina cayendo y luego el resto queda muy expuesto a la línea y terminan cayendo por el intercambio de daño. Sí, el problema más grave fue que no tenían en consideración de que iba a estar Tiergulf ahí. Tiergulf estuvo perfecto en esa iniciación y le terminó complicando la existencia porque no solo toma a Caitlyn sino también a Newby entonces no puede aportar mucho en la batalla y terminan ganándola sin problemas. Se llevan la torreta del carril inferior y ahora Isurus intenta responder con un dragón pero ¿podrá hacerlo? Se da vuelta su sí la diferencia de oro y ahora es un K a favor de la escuadra de KLG. Atento con esta presión no hay teletransportación en Nifu así que sería 4 contra 5 porque viene bajando Camil. Sí, viene en camino donde ya está en el carril central de hecho así que podrían asegurarlo se les termina reiniciando el dragón hay muchos sentineles. Bueno, presionar mid tiene la ventaja para poder hacerlo tiene la rotación completamente a su favor. Sí, y además tiene que bordear toda la parte inferior Isurus que quiere ir al carril central. Uy, cuidado se lanzaba muy agresivo Tiergulf con la combinación de ese resplandor de Slow. Uy, queda dormido cuidado Rafa le da el tutito quería entrar con todo el sueñito en contra de Kainless Plugo que estaba cerca en el flanco buscando la oportunidad Newby se terminaba avanzando con todo lo que tenía máxima velocidad para bloquear esa extraña iba a decir estrella dormilona pero no en fin pero bien le termina bloqueando la Q de Plugo Sí, pero insisto creo que no fue la mejor rotación por parte de KLG en esa situación tenían abierto el carril central completamente estaba de hecho Nate ya presionando el carril central cuando deciden forzar esa batalla en la parte inferior que no le salió mal al final porque nadie cayó pero tampoco sacaron provecho y podrían haberse llevado el carril central con la rotación que tenía que hacer Isaurus Gaming para poder defender no tenía la teletransportación de Nifu como se los había mencionado tampoco estaba la DM no había nadie que pudiera llegar rápido al carril central A ver, dos cosas uno primero se termina gracias a todo eso que al final no termina resultando en nada porque no se muere nadie y tampoco se lleva en el dragón Nifu sigue presionando y gana la torreta lo que equipárelo en oro están a menos de un K de oro menos de 500 de oro de diferencia o sea los tres muertes si bien obviamente le viene perfecto a KLG no se representa tanto en la diferencia en oro y lo segundo estoy viendo malo o no pero creo que Nate tiene el Hex desde ello está lo pongo ahí como no sé lo pongo un poco en duda respecto a esa selección pero bueno ahí está hay que tener cuidado ahora con este dragón que nuevamente se pone muy tentador uy Nifu Nifu ¿qué pasó? se lo regaló se lo dejó a la Zoe se lo dejó a Plugo claro una cosa así no sé tengo mis dudas yo creo que se habrá equivocado o algo que no vi tal vez podría haber sido una burbuja dormilona que le podría haber caído y no quería arriesgarse no lo sé tengo mis dudas pero bueno ahí está termina en nada nuevamente el dragón que gana todas las batallas en ese sector fue muy importante también porque al final no fue el soño sino que fue el cronómetro así que no tiene otra opción para poder utilizarlo pronto y ahí está se van a lanzar con todo y nuevamente la selección de Tarik lo que te mencionabas excelente selección que evita toda la iniciación de Isurus y también en gran parte del daño pero cuidado que daño todavía le queda a Isurus Gaming en coma queda Fix en coma Tierar y también Nate podrían empezar a caerse cruza Nubic le salva la vida a Kainless de una excelente manera y no termina cayendo nadie de KLG Slow se está luciendo en esta partida con esa excelente decisión ya sea que lo eligió el coach o cualquiera de los jugadores de KLG ese chico se merece un aplauso de pie ojo tiene otro destello plugo podría haberse lanzado haber hecho una cadena de destellos para intentar llegar a Newby pero creo no estoy seguro si es que tenía la visión en ese momento pero definitivamente es lo que tú mencionas el Tarik está haciendo una diferencia gigantesca a favor de la escuadra de KLG esa definitiva que de momento la está tirando muy bien Slow le están salvando la vida el tema va a ser si es que en algún momento Slow aprieta más la R la batalla en equipo se le va a ir a la B al equipo de KLG claro o sea si en resumen si ese respaldador estelar no le llega no lo utiliza bien no le llega a todo el equipo lo utiliza demasiado prematuro lo baitea Isurus etc ahí se acaba KLG o sea al instante se acabaría porque las selecciones que tiene Isurus son muy fuertes o sea por lo menos por ahora ahora que están más o menos igualados en la diferencia de oro ahora si KLG obviamente saca ventaja en el juego tardío también no está escrito ahí está la repetición de la jugada ojo con esto porque hay algo que es interesante Fix primero lo encuentra mal parado ojo con eso ahí Fix estaba muy mal parado estaba demasiado adelantado y casi cae termina utilizando su cronómetro no lo hace invulnerable Tariq de hecho utiliza su cronómetro y luego le cae la invulnerabilidad por lo cual realmente no le llega y cuando sale de la invulnerabilidad del cronómetro todavía está el resto de su equipo invulnerable entonces eso le permitió correrse hacia atrás porque de lo contrario caía sí o sí pero bueno una vez más Rafa no me lo vas a creer en el rabo sí lo que también es que Uki Humor se lanzó hacia adelante innecesariamente y saben de que todavía no tiene la definitiva Slow así que ahora sí que es el momento de brillar se lanzan con todo acaban de radicar en un segundo a Fix y cuando no está el resplandor estelar de Slow es un trámite para Isurus pasar por encima de KLG hay que saber eso muy bien por parte de KLG tiene que estar muy atento uy cuidado el inquiebrantable que quería evitar el robo de Plugo se termina interponiendo Kyo Uki Humor y casi lo parten a la mitad sí realmente mucho mucho el daño que puede terminar haciendo una Zoe pero Isurus al final termina sacando la ventaja se lleva un par de asesinatos y aparte de eso se lleva la bonificación del dragón infernal 4-3 el marcador diferencia de oro casi 0,5 casas a favor de Isurus Gaming la nada mismo un juego muy muy peleado pero ojo este dragón infernal sí que va a apoyar bastante Isurus Gaming sobre todo para poder marcar un poco la diferencia entre el daño que puede terminar haciendo Plugo con este con este dragón infernal en contra obviamente o sea que en por ejemplo que se tuvo que hacer resistencia mágica para poder resistir el daño de Plugo tenga un poco más de daño para meter más presión y de la misma manera Kainless por ejemplo que ojo ya está buscando su segundo objeto por lo menos tiene la Guinsoo terminada así que está ahí está en ese punto en donde empieza a brillar más el Varus sí de hecho no lo sacó tan fácil como podríamos esperar si bien le ha sacado 20 súbitos de diferencia y una muerte la respuesta que tuvo Kale-Gena el carril inferior perfecta con esa emboscada de Tiergulf en donde se llevaban tres asesinatos si no estoy mal justamente ahí Fix le termina dando una gran ventaja a la escuadra de Kale-Gena y principalmente a Fix el tema de que él se puede temizar rápido con el Filet del Infinito ya va de camino a su siguiente objeto al segundo ya dentro de su pool de objetos así que el daño va a estar también mucho cuidado por ambas escuadras que a rato se ve como que hay una ventaja por un lado para el otro pero técnicamente en oro de hecho están igualados está la bonificación del Heraldo disponible nadie la ha sacado todavía le queda muy poco tiempo también así que probablemente no la veamos a menos que se fueres alguna batalla o se fuerza simplemente la bonificación del Heraldo en estos momentos y siento que tal vez en ese caso podría terminar siendo parte de KLG principalmente porque tienen la definitiva de Slow que insisto es en este momento la clave para resistir todo el daño que tiene la escuadra de Zorus Gaming y no tanto porque resisten el daño sino que les da el tiempo a ellos mismos para poder hacer el daño porque va a tener un Vladimir en contra encima de ellos prácticamente sobre todo encima de Fix que va a ser muy difícil de lidiar contra él y la definitiva del Taric al final le termina gastando un poco el tiempo de invulnerabilidad que tiene Nifu atento en el carril inferior se le complica el programa a Nate y también a Nifu entre ellos pedazo de transfusión sobrecargada que podría ser el daño directo a muerte ahí en contra de Nifu al final de cuentas Nifu está ganando los intercambios era de esperar la verdad le entregan un campeón muy complejo a Nate no digo que no tenga la habilidad sino que es muy tiene así como puede hacer mucho daño también tiene mucha desventaja si es que no te asegura en la línea una Camille que puede sufrir bastante cuidado ahí está ya no tiene la hemoplaga Nifu tampoco tiene Nate su definitiva su ultimátum hashtag cuidado con ese daño mira lo que juega Nifu lo está jugando al límite y en el gancho no te lo creo que buen destello Dios mío ahí estaba la jugada completamente soliatra es un destello en el momento cuando debía ser y se lo termina llevando en un gran duel y la sonrisa de Nifu diciendo ahí está papá así se tiene que jugar lo domina sin problemas ahí está un playado se va Nate en el carril inferior saca la ventaja Nifu y con eso mantiene la presión en el carril inferior ahora va a ser bastante complicado responder al resto del mapa de KLG porque van a tener que considerar que siempre va a estar Nifu ahí y que tiene el potencial de asesinato en contra de Nate lo van a tener en su mente en estos momentos y por ahí se les va a complicar un poco más es el tema de las rotaciones sacando ventaja Isurus Gaming entonces recomiendo un poco más la diferencia de oro a su favor a pesar que van 4 a 4 igualados en asesinatos hay una torreta externa para el equipo de Argentina ahí está entonces una situación que por el momento se le puede despezar a escapar de las manos a KLG todavía tiene ese salvaguarda tiene su as bajo la manga que es la definitiva de Tarik tiene que saber usarla en el momento exacto y está la posibilidad de triunfo por supuesto pero otro lado se empieza a itemizar cada vez más Isurus tiene básicamente tiene a los 5 campeones más fuertes del meta una cosa así en el 8.3 tal vez los ponemos un poco más en Duel Rise pero en general tiene campeones muy muy fuertes por ende las batallas en equipos en general debería ganarlas todas Isurus pasado el minuto 25 cuando ya todos tengan 2 o 3 objetos debería ganar mientras la definitiva de Tarik no esté ahí punto importante también bueno ya tiene de nuevo el enfriamiento Nate pero tiene el Hex este yo se veía el icono así que está 100% confirmado en ese sentido que no sé yo lo pongo un poco en duda o sea lo voy a dejar ahí vamos a ver si es que lo puede aprovechar bien si es que le da un buen uso porque si no obviamente está intercambiando el Hex Stay en este caso por ejemplo por el cronómetro que siento que tal vez podría haberlo aprovechado más o incluso tal vez otras runas del árbol de inspiración así que vamos a ver cómo le va si es que lo puede aprovechar bien y dónde lo utiliza porque de momento tengo entendido que no lo ha utilizado si la verdad a ver es que el Hex Destello tiene algunas utilidades lo puede utilizar por ejemplo campeones generalmente lo veo en support como Blitzcrank Alistar Tarik que se meten en las plantas utilizan el Hex Destello y saltan de la nada y te tiran la desorientación y como que te sorprende además tiene muy poco enfriamiento creo que eran 20 segundos entonces lo puede casi como spamear cada vez que tenga una desorientación puede saltar con ese Hex Destello cargado desde el arbusto y sorprende pero con una Camille no sé bueno vamos a ver qué tal le va como para asegurar la definitiva tal vez por el flanco no sé como que por ahí tal vez le podría buscar y como utilizar la definitiva para asegurarlo con el Hex Destello y después poder utilizar el salto para poder desorientar al objetivo vamos a ver como digo al margen de todo eso a mí lo que me preocupa más es que lo que vimos recientemente Nifu le está ganando el Intercam a Nate recuerden de que Nifu se llevó la torreta del carril superior luego se lleva la del carril inferior dejando muy herido a Nate se tiene que volver a base vuelve con teletransportación con toda la vida Nifu con la mitad y lo mata igual entonces ya se es indefinitiva Nifu claro está claro de que Nifu está ganando el duelo y eso le va a complicar la existencia a Kaleje porque Camille es una duelista es una duelista que se aprovecha de eso justamente y tiende a ganar bien los duelos en 1v1 y por ende puede mantener presionada una línea pero en este caso le está funcionando al revés está perdiendo el intercambio y Nifu está aprovechando eso y por eso es que lo vemos casi siempre pegado en una línea y no está en la materia de equipos a menos que sea crítico de hecho mira fíjate nuevamente va a otra línea ahora estaba en la modificación del dragón tal vez porque querían forzarla simplemente para que no tuviera el dragón infernal el plugo pero lo que debería estar haciendo Isurus Gaming es simplemente un 1-3-1 tienen un RICE perdón en el carril central y el Vladimir tranquilamente le está ganando a la Camille así que en ese sentido pueden sacar infinita ventaja lo único que faltaría eso sí es el Sonjas en M para poder hacer un empuje dividido bastante seguro porque recordemos es parche 8.2 así que todavía está el Golden Rise ese Rise que utiliza su definitiva y luego el reloj de arena de Sonjas para poder escapar en caso de que la vayan a buscar en alguno de los carriles tiene el cronómetro eso sí ese es el tema pero es el tema que tiene que ya pensar en itemizarse el reloj de arena de Sonjas para poder tener más usos obviamente que es solo uno que te da el cronómetro y empezar con el empuje dividido que es lo que necesita Isurus Gaming y tiene las herramientas claramente para poder hacer claro ese es el tema como no le han forzado a utilizar su cronómetro ralentiza o pospone el sacar su Sonjas entonces bueno está bien ahí ahora tiene el libro amplificador vamos a ver si es que lo va a transformar eso luego que al final se transforme se transforme perdón en el reloj de arena de Sonjas 3-0 Vanifu una muerte lleva Kindles 4-4 el marcador KLG que se mantiene todavía tiene por supuesto todas las chances de ganar esto no se ha dicho no se ha resuelto aún no se ha dicho nada aún están igualados en torretas y de hecho las mismas torres superior e inferior completamente destruidas la carrera central es la que todavía se mantiene pero Isurus Gaming no quiere o sea por lo menos no se ha visto a Nifu volver a enfrentarse en contra de Nate estaba en el carril superior Nate y Nifu se fue al carril inferior y luego hicieron casi el cambio pero Nifu se juntó con el equipo en vez de ir por una de las líneas a buscar el enfrentamiento o siquiera a buscar el empuje dividido se empieza a notar y a resentir el tema del daño extra como está ganando Nifu en contra de Nate por el tema de que se termina sacando lo que se va a transformar en las fauces de Marmortius esa espada que te da un escudo de manada perdón un escudo de marabilidad un escudo mágico extra para poder evitar ese daño explosivo que de la nada te saca Nifu con su pacto carmesí Vladimir oh fix adelantó demasiado pero tranquilo chicos no nos preocupemos que tiene ahí el limpiar tiene ahí su purificación para quitarse el control encima y de esa manera se salva pero corriendo con todo y más de hecho hasta destello terminó sin eso gastó mucho innecesario completamente fuera de posición sin visión en los costados lo terminó aprovechando muy bien el equipo de Isuro Gaming pero mira Nate de nuevo libre ¿por qué? es que hay un tema el motivo es porque Nifu creyó de que iba a pelear en ese carril central y termina estando con el equipo termina estando con Isuro porque no tiene teletransportación luego andamos más en eso cuidado que encuentra mal parado a Newby y termina pagándolo con su vida Tierwolf que no nos deja en paz muy buena cargada por parte de Kukumor evita iniciación y ahí está Nifu entrando con todo a verse muy fuerte estello por parte de Tierwolf excelente saltaba entre medio de todo el equipo y la hace a dos invulnerable le da la segunda oportunidad va a empezar a masacrar a toda la escuadra rival sale en persecución implacable se empieza a llevar uno y cuidado que el sueñito Rafa le dice para donde vas empieza a hacer un poco de sueño y se queda ahí se teletransporta en persecución en la parte superior ahí estaba N en persecución en contra de Nate se lo terminan llevando sin problemas cuidado Plugo se expone un poco de más intentando llevarse el asesinato de Nifu casi cae entre las garras de Kukumor dos muertes a favor de Isurus 1 para KLG muy peleada muy reñida esta batalla definitivamente el tiempo de Slow ya no alcanza a ser suficiente para evitar todo el daño veíamos como Nifu igual terminó haciendo bastante daño en contra de los jugadores de KLG pero al menos evitó la iniciación porque si no estaba se definida explotaba uy mira mira Tiergul que entra y lo roba con todo lo que tiene este chico está jugando un partidazo haciendo de las suyas está carriando el equipo de KLG prácticamente solo ya en sus hombros está logrando hacerle imposible dar vuelta a una situación que parecía completamente dominada para Isurus más que pagado el asesinato de Tierwolf se quedó KLG con 4 o 3 varones creo si no me equivoco porque Nate creo que estaba muerto pero le sale por supuesto excelente a KLG con una Caitlyn a su favor ese varón se va a poder aprovechar al máximo ya destruyeron la primera torreta y seguro que por lo menos se llevan otra más y por eso van a terminar tomando bastante ventaja en la diferencia de oro respecto al tema de por qué Nate podía presionar las torretas libremente es porque tiene el libro de hechizos abiertos Nifu y cambió su teletransportación por el fantasmal entonces veíamos que de repente Nifu no presionaba las líneas para estar junto a Isurus porque probablemente se iba a venir una batalla de equipos y ahí es donde está la duda de hecho cuando Nifu iba a limpiar la última oleada de súbitos en el carril inferior Nate se teletransporta y queda en posición listo para pelear y no puede quedarse a limpiar Nifu la línea que venía llena de súbitos que dejó la torre a punto de caer por tener que devolverse caminando y también punto importante que esta pelea que se da aquí antes del robo obviamente es 4 contra 5 porque recordemos que Nui había caído todavía no encontramos el parado y al final ahí fue completamente error de Kukumor la verdad debo decirlo porque el varón tenía 500 de vida más o menos y tenía castigo Kukumor y no lo usó simplemente no lo usó y eso le terminó costando bueno el varón obviamente dijo con permiso gracias por el leash y listo para él vamos a ver como lo sigue aprovechando KLG le debería quedar un poco menos de la mitad ya a esta altura podrían terminar aprovechándolo sobre todo con Nate para intentar sacar la ventaja en el empuje divido porque al parecer como lo mencionábamos antes Nifu no está con el equipo es como que está buscando forzar las batallas los objetivos el equipo de Zorus Gaming y Nifu no está aprovechando su potencial de asesinato que tiene en contra de Nate ojo mira donde cayeron si Fantasmal de inmediato en persecución van en contra de Fix lo ralentiza no le alcanza por muy poquito no le da pero aún así lo ralentiza Nifu sale en persecución no tampoco lo ralentiza cuidado que está en buena posición tiene la definitiva slow puede hacer la media vuelta en coma queda Kukumor una jugada extremadamente tosada acaban de quemar la definitiva slow Kukumor tiene Warmog así que se va a regenerar muy rápido mientras tanto en otro extremo tenemos a Nate haciendo de la suya es el aporte Nate en la partida ser el destructor de hogares no le queda otra más que destruir torretas y poco más es que entiendo que el 4 contra 4 probablemente Isurus Gaming es un poco más débil en ese sentido y van a perder el 4 contra 4 contra KLG con el tema de que Nifu se vaya a un lado pero es que el problema es que no tiene por qué forzar ese tipo de cosas Isurus Gaming es que tiene la ventaja del empuje dividido debería estar simplemente enfocado en eso en hacer empuje dividido y no forzar batallas 4 contra 4 se empieza a desesperar Nifu ojo que usó un destello porque sí ojo iba como a intentar cazar a Nate pero no llegaba ni por si acaso en el rango lo gastó no más gastó una habilidad importantísima que es el destello al momento de iniciar podría ser una oportunidad de triunfo si es que la tenía disponible no fue ese el caso y Nate bueno se salva sin problemas se va a escapar aparte o sea incluso aunque estuviera más cerca con la movilidad que tiene una Camille se puede escapar tranquilamente así que termina sacando bastante ventaja al final KLG en esto sacó prácticamente este 4K de oro a su favor ya se terminó la bonificación de varón así que prácticamente ese fue el powerplay de la jugada del robo de varón de Tierwolf dejaron los dos inhibidores expuestos el del carril superior y el del carril central así que si Surus Gaming sigue forzando estas peleas sigue buscando forzar la batalla en equipo Nate va a terminar destruyendo los dos inhibidores de hecho este varón terminó transformándose en 4 torretas si no estoy mal en total a favor de KLG lo que los pone claramente a la cabeza en oro si bien la verdad tampoco es tanto son 3K para el minuto en el que vamos no es algo crítico no es irremontable y considerando la gran ventaja que les entregó ese varón pensé que iba a ser más pero aún así es ventaja se nota y un Nate que no estaba haciendo prácticamente nada en la partida en lo que corresponde a daño las batallas en equipos ahora ya está itemizado y yo creo que ahora sí puede entrar a pelear o por lo menos plantearse lanzarse en contra de por ejemplo Kindles o aportar más en una batalla en equipos más que solo presionar por las líneas sigue presionando por el carril inferior y Nifu probablemente se junta ahora bueno ahora sí está yendo a tener un poco el avance de Nate pero por la parte superior viene a presionar todo el resto de los jugadores de KLG y recordemos no hay torretas que defiendan los inhibidores 30 minutos de partida Nifu ahora mira ahí está el duelo lo que te mencionaba un Nate que empieza a ganar ventaja uy cuidado la sorpresa pero ahí estaba justo esa transfusión que le devuelve la vida a Nifu pero le ganaba porque lanzó la pose y se fue para atrás porque él mismo no creyó el daño que iba a recibir el daño verdadero que le pega Nate con su segundo ataque fue tanto que lo deja en coma a Nifu yo creo que se asusta un poco se va hacia atrás y luego cuando ya se regenera no solo con la transfusión sino que con la hemoplaga ya era demasiado tarde y Nate utilizó su destello y lejos se alejó de vuelta a la base de Nate y de la transportación de vuelta hacia el carril inferior se va a poder llevar esta torreta sin complicaciones y va a seguir presionando al equipo de Sturrus Gaming esta es una de las pocas veces que veo que el que está haciendo Split Push no puede ganar los enfrentamientos uno contra uno y aún así bota todas las torres y eso se debe principalmente al tema de la teletransportación Nifu no la tiene y no puede llegar a tiempo a la batalla así que ahí se la complica están haciendo unos pequeños intercambios Nifu sale a persecución de Nate pero tiene mayor movilidad y eso le permite escapar sigue presionando el intercambio de Nifu y Nate está bastante intenso en el carril inferior ya tiene destello nuevamente Nifu así que puede hostigar un poco más a Nate a ver si es que en una de esas ahora sí no se le escapa está Tergulf en todo caso buscando la oportunidad de brillar ralentizado queda Nate las transfusiones ahora viene la sobrecargada podría usar el destello efectivamente ahí está con Hemoplaga no sé podría tener su pasiva a ver si la activa no ahí estaba el escudo muy bien por parte de Slow le salva la vida pero gastó todo gastó el destello al menos Nate así que creo o saltó con no saltó con gancho sí creo que saltó con gancho pero no va a tener su destello entonces en pocos segundos más así que por ahí va a poder seguir presionando a Nifu Nifu fue el que utilizó el destello y obviamente para poder conectar todo ese daño súbito que vimos en contra de Nate sí de hecho si hubiese estado solo tal vez se lo llevaba llegaba a Tari que le salvaba la vida pero ahí está complicado el programa para ambas escuadras ojo si bien Kaleje ahora sí se pone a la cabeza con 4K de oro aún así se nota que no le está haciendo una partida fácil tiene que jugar un juego distinto un juego más inteligente un juego más estratégico que simplemente tiene la supremacía en oro y objetos y por eso vamos a luchar 5 contra 5 no se ve que Nate está constantemente haciendo un puje dividido de hecho casi no lo he visto una batalla en equipo ¿lo has visto tú Rafa? creo que no así que por lo menos en las dos últimas he estado haciendo explica sí entonces básicamente ese es el trabajo yo creo que hubiera seleccionado un Tryndamere y hasta hubiera hecho lo mismo pero por ahora las cosas están siendo a favor de Kaleje vamos a ver si la puede asegurar y ojo que si gana esta partida quedaría igualado en puntos quedaría con 6 puntos que alejé si no estoy mal así que sería bastante interesante ver cómo quedaría la tabla exactamente quedaría en empatados de hecho en el primer lugar de momento si no me equivoco sí de hecho sí así que bueno vamos a ver esta partida que es casi una especie de final adelantada ¿no? y qué manera de comenzar la segunda ronda de la copa muy bien atento con la presión Nate de nuevo por el carril inferior está atento Nifu también ojo que Nate no tiene teletransportación y Nifu sí la tiene de ganar este intercambio ahora sí para que esforce la batalla ahora sí pero cuidado no puede llegar e ir porque el gancho lo desorienta y podría evitar que llegue Nifu el enfrentamiento en el carril inferior a ver si ahora sí lo consigue el último hashtag mientras tanto del carril central Nifu en coma logra salir de ahí no te lo puedo creer y Nifu no saltaba con nada y termina ganando el duelo a final de cuentas Nifu le costó 3 millones de siglos poder ganarlo lo salía persiguiendo Plugo quería la oportunidad la tenía entra con todo se sacrifica dilución celular mientras tanto Nifu hace lo que puede en contra el fix pero el daño es demasiado colosal pero viene sin vida Nifu ojo Nifu está llegando sin vida básicamente para impedir la persecución en contra de los jugadores de Isurus pero es demasiado tarde no tiene nada que hacer no caen en la trampa y Plugo se lo termina llevando queda el varón expuesto Nifu no estuvo presente en esa batalla pues Nate lo deja demasiado herido y lo paga caro Isurus siento que tal vez Isurus Gaming podría haber ganado en el intercambio si es que Nifu después de haber ganado el uno contra uno versus Nate se iba a base exacto y utilizaba el TP para aparecer en la batalla pero no fue así decidió presionar todavía más por el carril inferior que dejó una línea una wave de minions que casi llega de hecho a la torreta pero el resto del mapa como pudimos ver fue controlado por parte de KLG y ojo que se llevan bonificación del varón si y bueno ahí está la repetición de la jugada donde Tierwolf queda en coma eso si hay un tema Kyuky Moore lanza su definitiva en quien no debía lanzarla que era justamente en el tanque en la línea frontal en Tierwolf si lo hubiese lanzado por ejemplo en Plugo Fix hubiera sido ojo con Kindles mira donde se posiciona cuando le llega el slip se pone él al frente cuando venía el brown y recibe todo ese daño súbito que luego cuando entra Tierwolf lo termina matando las Kindles cosas que se pone de línea frontal recibe gratuitamente el daño de Plugo menos mal quien no estaba durmiendo de Kindles y no lo nuquea de una sola habilidad y ahí está el resultado un Kindles que cae al morir Kindles al morir Varus Fix tiene un trámite es un trámite de adelantarse y empezar a erradicar a la fuerza de Disurus y Kaleje que se pone a la cabeza todavía más ya está llegando casi de hecho a los 10 K de oro de diferencia a su favor KLG son 8 torretas en contra de 3 es decir hay mucho camino todavía por parte de Disurus Gaming para recuperarse en esa diferencia de oro pero con la presión que está teniendo KLG y gracias a la bonificación de varón también se le va a complicar un poco a Disurus Gaming eso sí hay 3 dragones infernales en manos de Disurus y un dragón de los vientos sí el tema es que puede tener 50.000 de daño puede tener solo true damage en sus habilidades y aún así no puede matar o atravesar la definitividad de Slow y ese es el talón de Aquiles que está sufriendo en este momento a ver si es que se puede salvar es que está medio tank igual no lo pueden bajar tan rápido no pueden así de simple no lo pueden hacer acaba de carni y queda muy expuesto ahora Nate queda libre para entrar con todo lo que tiene no puede salir de ahí por supuesto que no pues está con el ultimátum hashtag nada que hacer completamente dominados los jugadores de Disurus KLG entra fuerte la estampida pasa por encima de los jugadores de Disurus el tiburón se resiente pega los últimos coletazos pero parece ser que no va a bastar parece ser que se van a llevar la victoria destruyendo en el inhibidor del carril central faltan todavía 35 segundos para que se haga Caimles esto se acabó Corsario parece ser que sí parece ser que sí llegan de cara al Nexo se van a llevar la primera torreta se van a llevar la segunda torreta dudas malas opciones y decisiones y Sur le termina pasando la cuenta KLG que no perdona ahí está llevándose la partida por delante cuéntame Rafa ¿qué tenemos? tenemos el Cheche para KLG se lleva la victoria empata en puntaje a Disurus Gaming en estos momentos y queda bastante bastante bien un Disurus que de momento se veía que tenía una ventaja bastante importante pero un KLG que nunca se dejó estar que retomó las riendas del juego y que terminó sentenciando al tiburón error tras error básicamente y la el perfecta ejecución que tuvo KLG en los momentos donde no tenía que fallar le terminó entregando el triunfo hubieron dos momentos críticos en donde ya después de que le quitaban el varón se podía remontar primero hay tres puntos clave el robo de varón